No más estrés, no más afán, no tienes que esperarlo más, no Solo es que te conozco lo suficiente, con la mentira entre dientes, fingiendo no ser hiriente No pienso que estas cosas sucedan por accidente, no, no mientes más No mientes más, no, 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 no No mientes más, no mientes más, no, no, no Busco la tranquilidad y me detiene a tormenta que solo mente y no quiere parar Mediquemos la noche y tomemos un paseo que las estrellas se quieren llorar Se ve más complicado de lo que creía, si la realidad supera la fusión Si se cansan tus piernas, toma las mías y ven conmigo el viaje del que hablé en otra canción Tengo este mi poder y tanto por lograr, ellos sueñan jugando con el poder O te ni siquiera conocen su lugar aquí, yo si quiero mi turno pa' poder jugar Nacen listos pa' morir como Big Smalls, me paseo por Las Vegas con Ana Nicole Un concierto de garaje con Jimi Hendrix y una chacla Fenty que compra en el mall Que puede salir mal No puede salir mal, no No más estrés, no más el pan No tienes que esperarlo más, no Solo es que te conozco lo suficiente Con la mentira entre dientes Fingiendo no ser hiriente No pienso que estas cosas sucedan por accidente No, no mientas más No mientas más No, 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 no No mientas más No mientas más No, 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 no No más estrés No más afán No tienes que esperarlo más No, 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 no No más estrés, no más afán No tienes que esperarlo más No, 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 no 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 No, 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 no Gracias por ver el video